Hay operativo de revisión en tiendas de la ciudad y en mercados de abastos ante la queja de un incremento del huevo alcanzando costos de más de 38 pesos por kilogramo, así lo está declarando la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Esmeralda Gallegos. Sí, me recomendarles que continuamos, este operativo no se ha bajado, es una instrucción nacional que seguimos nosotros vigilando, verificando, monitoreando este producto tan básico, tan elemental para el consumo de los duranguenses. Comentarles que a fechas anteriores la misma ciudadanía nos ha estado alertando nuevamente de un incremento de un abuso, de un posible abuso acerca del precio que se ha manejado en este producto, por lo que nosotros el día de ayer realizamos un operativo muy intenso recorriendo los dos mercados que están aquí en Durango, los dos principales proveedores de este insumo, una vez que bueno, todos los comerciantes compran directamente el producto para su reventa. Nosotros nos percatamos y nos dimos cuenta del precio promedio que se maneja al interior, que bueno, tienen una salida a lo mucho de 29, 28 pesos, y esto lo puedo decir ya por menudeo, no por mayoreo, por lo que no es justificable que en tiendas, cremerías, en colonias o fraccionamientos, e incremente de una manera desmedida, por lo que estamos iniciando nuevamente nosotros una serie de verificaciones al interior del Estado y sobre todo en la capital donde se recrudece este tema. ¿Cuál ha sido el precio más alto que han ustedes detectado? En el mercado de abastos nada más fue ya cierta marca con 30 pesos, alguna marca muy específica y al interior de las colonias nos están reportando nosotros hasta 38 pesos, que es a donde ahorita precisamente el operativo, bueno pues es en conjunto, verdad, del tema de la cuaresma que estamos ahorita viviendo y la calibración que tenemos que llegar nosotros a solucionar y nuevamente contrarrestar este tema. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.